Hola, mi nombre es Ana Palacios, tengo 50 años y quería explicaros mi experiencia con el curso Prospectos Perfectos. Veréis, yo hace un año que empecé mi negocio en el World Marketing y pensaba que esto de intentar trabajar por las redes sociales consistía simplemente en crear un perfil más o menos bonito y que sería empezar a vender a todo el mundo. Y no, esto no funciona así. Bueno, yo era una gran consumidora de todo el material gratuito que caía en mis manos, me pedía todos los vídeos gratuitos, pedía todas las masterclasses gratuitas, pedía todas las formaciones, todos los cursos gratuitos, pero no me sirvió de nada. Así que bueno, cayó en mis manos la masterclass de José Miguel y pensé que quizá era el momento de invertir en mi formación porque si no, ya veía venir que esto no iba a funcionar. Y bueno, pues empecé en octubre el curso y ahora estamos en enero y tengo que decir que si los primeros meses antes de entrar en el curso no había vendido absolutamente nada, cuando empecé, pues empecé a tener alguna clienta, 4 o 5 en total, en los primeros 3 meses, pero este mes de enero pues ya he conseguido incorporar a dos personas en mi equipo y he conseguido tener pues unos 10, 12, 13 clientes nuevos. Y bueno, pues estoy muy contenta sobre todo ya no por las ventas en sí, sino porque veo que esto empieza a funcionar. Realmente creo que estamos consiguiendo con este curso tener ese perfil que atrae a las personas que queremos atraer. Y nada, pues solo quería comentaros eso, daros mi experiencia, que creo que esto empieza a funcionar y sobre todo también comentaros que creo que lo que hace este curso tan diferente y tan especial es que sin tener conocimientos previos, porque yo no sabía hacer nada por redes sociales, sin tener conocimientos previos pues te planifican y está estructurado el curso de manera que poquito a poco, pasito a pasito consigues tener este perfil atrayente para tu gente. Y bueno, nada, solo quería explicaros eso, que estoy muy contenta y antes de terminar quiero sobre todo dar las gracias a José Miguel por el curso en sí, por supuesto, pero además por todo el apoyo que nos da, pero también a todos los compañeros, porque creo que una parte muy importante del curso es pues tener esos grupos de apoyo donde podemos exponer nuestras dudas y nuestras consultas y tener el feedback de los compañeros que nos den su opinión y además pues que aportan cosas nuevas y de todo se aprende. Nada, solo eso, que espero que nos veamos muy pronto en las mentorías sobre todo porque yo no me pierdo ninguna. Adiós.